Este es el espectáculo, estamos estrenando espectáculo esta bonita tarde Mírenlo, chéquenlo, es el gran tiempo de Tachano, tú sabes Y desde luego come, el gran tiempo Cuando veas que la chica se aborota y me deja las caderas que parecen licuadoras Y es que llegó el bombón Cuando veas que la chica se aborota y me deja las caderas que parece licuadora Y es que llegó el bombón Bailando, bailando 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 llegó el bombón Pero con el gran Tiempo 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 Tachano Riki Saludos, tiki Cuando veas que la chica se aborota y me deja las caderas que parece licuadora Y es que llegó el bombón Cuando veas que la chica se aborota y me deja las caderas que parece licuadora Y es que llegó el bombón Bailando, bailando llegó el bombón Bozando, bozando llegó el bombón Bailando, bailando llegó el bombón Bozando, bozando llegó el bombón Y es que llegó el bombón, con limosarrosón, que se baila con pasión Con limosarrosito que alimenta el corazón Y es que llegó el bombón, con limosarrosón, que se baila con pasión Corrimos sabrosito, aunque sea del pasito, para todos el bombón Y es que llegó el bombón, con limosarrosón, que se baila con pasión Corrimos sabrosito, que alimenta el corazón Y es que llegó el bombón, con limosarrosón, que se baila con pasión Corrimos sabrosito, aunque sea del pasito, para todos el bombón Bienvenida a Cobarca Lagunera, Gómez Palacio Bienvenida aquí de Cabul De las melodías, este es el lindísimo tema nuevo Nuevo, un besito para ustedes, gente bonita, seguidora Gracias por el aplauso El bombón Bienvenida aquí de Cabul